Ella dice no me gusta Ella solo disimula, mami, chate para acá, nena Yo tengo aquí tu cora Ella dice no me gusta Ella dice no me gusta Ella solo disimula, mami, chate para acá, nena Yo tengo aquí tu cora Ella dice no me gusta Ella solo disimula, mami, chate para acá, nena Yo tengo aquí tu cora Yeah, yeah Yeah, yeah Yo tengo aquí tu cora Ella dice no me gusta Ella dice no me gusta Ella dice no me gusta Ella solo disimula, mami, chate para acá, nena Yo tengo aquí tu cora Ella dice no me gusta Ella solo disimula, mami, chate para acá, nena Yo tengo aquí tu cora Ella dice no me gusta 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 Ella solo disimula, mami, chate para acá, nena Yo tengo aquí tu cora Ella dice no me gusta Ella solo disimula, mami, chate para acá, nena